¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Ana María Salazar. Bienvenidos a Gabinete Seguridad, un programa en el que abordamos la problemática de seguridad nacional, seguridad pública en México, además de la seguridad personal que afecta a nuestro país. Esta noche le doy la bienvenida a Víctor Hugo Michel, director editorial del canal. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Ana María? Buenas noches. Oye, qué bueno tenerte aquí. Es que hay muchísimos temas. El día de hoy vamos a abordar un tema en particular, que es el narcomenudeo y el narcomenudeo en la Ciudad de México. Sí, un tema que se ha estado calentando mucho en las últimas semanas. Lo vimos a raíz de este enfrentamiento o este tiroteo que hubo en Ciudad Universitaria. Esto detonó una discusión sobre qué es lo que está pasando en materia de narcomenudeo, no solo a nivel nacional, pero particularmente en la Ciudad de México. Hemos visto una serie de indicadores que nos hablan de que la situación se está grabando aquí en la capital. Se está grabando en la Ciudad de México y yo me pregunto, y eso le vamos a hablar con un analista sobre esto, si esto es una señal de lo que está sucediendo en el resto del país. Hablamos mucho del crimen organizado, estas grandes organizaciones transnacionales, pero tal vez el enfoque debería de ser en el narcomenudeo por la violencia y el tipo de violencia que producen las comunidades y en las ciudades. Y uno que es más difícil de atacar, sobre todo porque tienes que recurrir a quienes, a las autoridades locales que en este momento no están preparadas para poder atacar este tipo de fenómenos. Vámonos a la información que tenemos. Vamos primero con la información más reciente en materia de seguridad porque Los Cabos, en Baja California, fue considerada como la ciudad más violenta del mundo. Esto con una tasa de 111.33 homicidios por cada 100 mil habitantes. Así, lo informó el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Ana María tiene sus dudas sobre la metodología. Esto salió en el estudio ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo 2017, que incluye a 12 ciudades de México y señala que además de este importante destino turístico, una de las joyas del turismo en México, en los primeros 10 lugares se encuentran Acapulco, ahí no hay sorpresas, Tijuana, tampoco hay sorpresas, La Paz, quizás ahí sí, y Ciudad Victoria, Tamaulipas. En México existen actualmente más de 20 mil reos sentenciados y procesados por delitos sexuales según una base de datos de Plataforma México. El perfil de los internos indica que casi el 61% de los que cometen este ilícito están casados o en concubinato o viven en unión libre. En 9 de cada 10 casos son los hombres quienes incurrieron en abuso, acoso, hostigamiento y violación. El 29.5% de ellos tienen entre 26 y 35 años. Las entidades con mayor tasa de delitos sexuales por cada 100 mil habitantes son, fíjate, Víctor, Baja California con 69, de nueva cuenta, con 69.6 casos, Chihuahua con 63.9 casos y Baja California Sur con 56.6. En México se están cometiendo actualmente al día 7.5 feminicidios en promedio. Esto de acuerdo a la edición de mujeres de la Organización de Naciones Unidas, como tú mencionabas ahorita, Ana María. De acuerdo al informe de la violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016, se hizo un análisis de la incidencia de feminicidios y ahí se detalló que en los últimos 32 años, vea la cifra, hubo en el país un total de 52.210 muertes de mujeres por homicidio. Una tercera parte de estos casos, poco más de 15 mil, ocurrieron en los últimos seis años. Vámonos a otra información. Las muertes por sobredosis de droga en Estados Unidos superan en más de 34 mil a los homicidios dolosos ocurridos en México vinculados a la llamada guerra contra el narcotráfico que inició en el 2009 con el entonces presidente Felipe Calderón. Así lo reveló el gobierno federal en un estudio que señala que entre el 2010 y el 2016 en Estados Unidos fallecieron 104 mil personas por sobredosis de drogas. En ese mismo periodo en México hubo un poco más de 69 mil homicidios dolosos ligados al crimen organizado y del 100% de estos crímenes ocurridos en México, entre el 50 y el 60% están ligados a la delincuencia organizada por la disputa de territorios. De acuerdo a este informe, también muy controversial lo que están diciendo. Agarran desde cuando se inicia la guerra en contra del crimen organizado, Víctor. Claro, y están diciendo, bueno, pero también en Estados Unidos se están muriendo por sobredosis los estadounidenses. Algo que no creo que le haya quedado nada bien a la Embajada de Estados Unidos aquí en México. Bueno. Más información porque el Observatorio Nacional Ciudadano presentó su reporte anual sobre delitos de alto impacto en la Ciudad de México. Ya vamos entrando al tema de la Ciudad de México. Ahí destaca que durante 2017 se abrieron mil ochenta y cinco carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso. Estamos hablando de que es un 14.26% más respecto a 2016, lo que sería la tasa más alta en 10 años. En 10 años. Dos de cada tres homicidios dolosos fueron cometidos, hay que destacarlo. Un tema que está importante, con arma de fuego. Y de nuevo, cuando uno habla de la relación bilateral entre Estados Unidos y México, no hago el tema de las armas, Víctor. Aunque no todas vienen de Estados Unidos, también habría que ver qué es lo que está pasando en la frontera sur. Además, la capital se posicionó como la cuarta entidad con la mayor tasa de robos con violencia, con un aumento de 28.47%. Es decir, distintos indicadores apuntan a que le está pasando algo a la capital, que se le están descomponiendo las cifras a Miguel Ángel Mancera. También se ubicó la Ciudad de México como la tercera en robo a negocio, con un alza de 13.15%. Y la segunda con robo a transeúnte, con un aumento de 11.90%. El reporte también destaca una disminución en los casos de violación. Ahí hay cifras positivas, menos violaciones, menos secuestros, menos extorsión. Y también le empezaron a pegar ya al tema de robo de vehículo. Y así, así que hoy vamos a analizar eso, la problemática del narcomenudeo, la violencia que se está viviendo aquí en la Ciudad de México. Primero, en parte por las declaraciones de Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, quien en reiteradas ocasiones ha afirmado que no hay crimen organizado en la capital y que el problema de la violencia es básicamente por disputas entre grupos de narcomenudeo, principalmente en la delegación Tláhuac. Para analizar esto, nos acompaña hoy, muchísimas gracias, el licenciado Jorge Lara, quien fue su procurador jurídico de la PGR. Y le tocó la época en que se debatió y se aprobó la ley del narcomenudeo. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal, Ana María? Jorge, buenas noches. Jorge, mira, hay tantos temas que abordar viendo las cifras, pero ¿por qué no nos explicas qué se trató de hacer con esta ley de narcomenudeo? Porque la forma en que lo entendimos nosotros los analistas es que se buscaba que por fin los estados tuvieran o asumieran la responsabilidad de delitos locales y que sería la nación, con sus recursos, que estarían persiguiendo a los grupos del crimen organizado que tuvieran presencia nacional. Pero no sé qué tan efectiva ha sido esta ley. Pues sí, bueno, el debate de aquel entonces fue un debate también polémico, ríspido. La intención era esta definición o redefinición de la política criminal atendiendo a los recursos de cada una de las entidades y las propias dependencias. No hay que olvidar que en 2008 se dispuso que crimen organizado dejaría de ser competencia estatal. Había cinco estados que tenían ley contra delincuencia organizada. Con esta reforma en 2008 se dijo delincuencia organizada solamente va a ser la federación. Y paralelamente se trabajó en coordinación con los estados, con las procuradurías, para hacer esta ley de narcomenudeo, que fue la emisión de una tabla de orientación de las sustancias psicotrópicas y narcóticas a efectos de tener dos objetivos. Número uno, lo que tú ya has explicado, que los estados, las procuradurías y las policías locales se enfocaran a la persecución de los narcomenudistas con las dosis señaladas en esta tabla y también generaron lo que se llama una excusa absolutoria, es decir, que las personas que estén consumiendo en posesión para efectos de consumo de estas dosis pudieran beneficiarse de no ser, digamos, procesados penalmente. O sea, ese es cuando se inicia literalmente la despenalización del consumo de algunas drogas en México. Tuvo ese efecto. También lo que sabemos es que en muchas ocasiones los narcomenudistas ya se saben el camino de las dosis que significarían la aplicación de una excusa absolutoria. Pero no solo eso, también esto significaba la generación de inteligencia y de inteligencia compartida, es decir, de tener un mapeo específico de las rutas, de los grupos, que se pudiese compartir. Y yo creo que aquí hay una dislocación, aquí hay un eslabón que falta, que es precisamente la conexión entre lo local y lo federal. ¿Por qué razón? Porque el crimen organizado sí es del resorte federal, pero sin la información de los grupos criminales o de los grupos de narcomenudeo. Y esta polémica... Ahora, vamos a ver... Porque tenemos algunas cifras que nos van a complementar esta discusión. En la Semana en los Medios se estuvo informando, por ejemplo, en temas de delito y de narcomenudeo, que de acuerdo con estadísticas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el 85% de los detenidos por narcomenudeo son liberados debido a las lagunas en el sistema de justicia penal. Al menos ese es uno de los argumentos que hay. Y en 2017 hubo un total de 2,681 detenidos por vender droga y solo 146 de ellos fueron a prisión. Es decir, algo está fallando ahí para que tengas estas cifras y solo una cifra tan menor esté terminando en la cárcel. Hay que recalcar, y nada más para terminar esto, que la mayor sentencia que obtuvo uno de los narcomenudistas, de acuerdo a la información que se dio a conocer, es de tres años de cárcel. Y en lo que respecta a enero y febrero de este 2018 han sido detenidos nada más y nada menos que 627 narcomenudistas, de los cuales solo 38 están en prisión. ¿Qué está pasando ahí, Jorge? Porque las cifras nos están marcando que no está funcionando. Hay que entender que aparte de esta reforma que ha significado un desafío institucional para las procuradurías estatales que no estaban acostumbradas a lidiar con estos temas de periciales, químicas, de sustancia, de investigación de inteligencia, de este tipo de grupos. El correlato financiero, es decir, también atacar las finanzas de estos grupos, su interconexión con cárteles de mayor envergadura, desde luego. Y también, paralelamente, con otro grave problema del cual hemos platicado también con ustedes, es la implementación de los juicios orales. Hay que entender, los juicios orales, el sistema acusatorio, tiene mecanismos de escape, de descompresión, que no significa que el delincuente, como nos quieren hacer creer, se va caminando a su casa. El presunto delincuente tiene que ser objeto de un monitoreo, de un seguimiento, de una vigilancia. Es decir, que no esté en la cárcel no quiere decir que necesariamente está fallando. Desde luego. No. Lo que tenemos que pedir cuentas y exigirlas a nuestras autoridades es de que, si bien puede ser favorecido por un criterio de oportunidad o por un acuerdo reparatorio, debe de haber el antecedente, debe de haber una medida cautelar que puede significar vienes a firmar, te voy a vigilar, estoy al pendiente de ti y dejas de hacer daño, que es lo que yo creo que no se está haciendo. Aquí hay algo que me gustaría que le explicáramos a la gente que nos está viendo, porque ¿qué es lo que representa una unidad de narcomenudeo o un narcomenudista para el crimen organizado? Porque estamos hablando de que es la cadena final de un eslabón muy largo, ¿no? Es correcto. ¿Qué es lo que representa, qué es lo que son ellos en esta larga cadena? Bueno, al final del día, en esta mutación del modelo de negocio del narcotráfico de gran escala de nuestro país, en donde muchas de las sustancias ya se quedan para el mercado y para el consumo local, ¿verdad? Eso significa un, vamos, lo que en mercadotecnia se llama el retail, es decir, la venta de menudeo que te va a generar una gran cantidad de recursos en retorno en efectivo que te va a alimentar las siguientes escalas. ¿El narcomenudista tiene independencia absoluta respecto a la organización criminal que le está surtiendo? Depende, depende del modo organizativo. Los grupos criminales se organizan de distinta manera, pero al final del día siempre hay o una dependencia o una sujeción, incluso con códigos violentos, o una estructuración de crimen organizado. Esto es la especialización de cada quien en las distintas funciones. Yo veo aquí también, es como también un debate político, Jorge. Por una parte, por ejemplo, veamos a Miguel Ángel Mancera que ha insistido, yo recuerdo haberlo entrevistado hace como unos seis años, cuando estaba iniciando, unos cinco años, cuando estaba iniciando como jefe de gobierno, insistía que en México no había crimen organizado y lo siguió insistiendo a través de los años y la ciudad se ha ido, se ha vuelto más violenta y podemos ver en este, en esta gráfica. Este nos lo mandó Eduardo Guerrero. Sí, nos lo manda Eduardo Guerrero, muchísimas gracias, Eduardo. Estos datos nos los proporciona en donde se ve que, cómo, cuáles son las partes de la ciudad en donde se registra estos grupos de crimen organizado que parecería que están claramente marcados, pero yo me pregunto, ¿cómo diferencias un grupo de crimen organizado y narcomenudeo y por qué esa insistencia en decir que no hay crimen organizado en la Ciudad de México? Bueno, nosotros también hemos señalado que esta inconsistencia y es muy sencillo. la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional define y está definido en la ley lo que es un grupo de crimen organizado. Son tres o más personas que de manera sistemática con división funcional de tareas se organizan, se juntan para sistemáticamente delinquir. perdón, que me perdone don Miguel Ángel, pero eso coincide con el fenómeno que estamos hablando. Creo que él ha querido hacer esta distinción de más que crimen organizado lo que no hay es cárteles de la droga en la Ciudad de México, pero finalmente aquí estás viendo el último eslabón. Pero al final del día lo que tenemos que referirnos es precisamente a un criterio y una definición objetiva de lo que es delincuencia organizada porque el cártel es esto, el cártel no tiene una definición jurídica, el cártel tiene una definición de orden económico, aquí es donde entramos en la división funcional de las tareas. Jorge, ya lo vimos en Ciudad Universitaria hace unos días, el nivel de corrosión que puede generar el narcomenudeo a nivel local, ¿qué tan dañino termina siendo para una colonia, para un vecino, para una delegación tener estas unidades de venta, de punto de venta de drogas a pequeña escala? Desde luego que es un problema grave, es una situación muy delicada que se debe atender desde distintas perspectivas y con un enfoque multidisciplinario. ¿Por qué? Porque corroe el tejido social porque genera deserción escolar, porque genera ausentismo, porque ya cuando el consumidor pasa a otras drogas duras, entonces ya se generan problemas de salud que estamos viendo en otros lugares del mundo. México todavía es resiliente, la Ciudad de México todavía es resiliente, todavía no tenemos grados de consumo digamos problemático fuera de control, pero si no hacemos algo ya, no solamente en la aplicación de la ley, no solamente con policía, sino también en la contención, en la educación y en la salud. Y seguramente en este programa vamos a tener que debatir el tema de cuáles de las drogas van a despenalizar y qué impacto podría tener en la sociedad, pero la realidad de la Ciudad de México en este momento es que ha estado incrementando la presencia el narcomenudeo, estas organizaciones ha incrementado la violencia y ha incrementado si quieres tú la presencia y las rencillas entre estas organizaciones que se traducen en violencia. Entonces, tratando de ver hacia dónde va la Ciudad de México en los siguientes seis años como un reflejo de lo que podría pasar en otras grandes urbes en México. Es una situación en donde tú tienes la Ciudad de México y dices yo no puedo porque son organizaciones altamente violentas. Gobierno federal tienes que venir a rescatarnos y el sistema de justicia penal que se está implementando obviamente no se adecua a la realidad de lo que es el narcomenudeo que son organizaciones hasta mucho más violentas que los cárteles que a veces tratan de no calentar las plazas. Yo complementaría ahí nada más. Lo vimos en Cláhuac por ejemplo porque tuvo que entrar la Marina finalmente porque la Secretaría de Ciudad Pública de la Ciudad de México estaba superada por mucho por el poderío que tenía esta organización de los ojos. A mí me parece que hay señales de alerta de que ya se están generando estos enclaves de crimen organizado ya con estructuras de mando que quizás era a lo que se refería Mancera de que no teníamos o de que éramos un tercero o cuarto eslabón y ya tenemos estos enclaves. Hay que ver el mapa es muy interesante muchos de estos enclaves son en la periferia ¿por qué en la periferia? Por la parte de la orografía por la parte de la densidad policial y por la parte de la densidad urbana. A ver, no voy a pedir producción que nos lo vuelvan a poner en pantalla para que veamos ese gráfico. Pero también muchos analistas están diciendo que por el Estado de México o sea que muchos de los problemas de la Ciudad de México es un problema en la Ciudad de México. Iztapalapa se ve complicado. Iztapalapa en lo que es ya la zona de Oriente de Tláhuac en donde se han dado cuenta con estas cabezas de estos grupos criminales y desde luego el centro con Tepito como lugar paradigmático no solamente de hoy sino de siempre en su historia de este tipo de flujos ilícitos especialmente narcotráfico en donde la autoridad insisto está llamada a hacer un trabajo conjuntamente con las autoridades escolares conjuntamente con las autoridades de salud pública estamos diciendo por ejemplo que en Ciudad Universitaria se están habilitando centros de rehabilitación y de tratamiento de atención primaria para adictos. Pero una última pregunta ¿en qué momento debería del gobierno federal interferir o incursionar en una ciudad? O sea ¿en qué momento ahí va la pregunta directa vamos a tener más presencia de policía federal del ejército de la marina en la Ciudad de México ¿en qué momento se mueve esa problemática? Yo creo que la pregunta tendría que contestarse más bien con el planteamiento de las capacidades de las autoridades de la Ciudad de México es decir la Ciudad de México requiere de una investigación de crimen organizado que no tiene hoy para mí ese es el gran daño de esta reforma del 2008 que quedó pendiente es decir las técnicas de investigación y de inteligencia de las cuales ustedes son expertos se reservan a la autoridad federal entonces tenemos una procuraduría sin herramientas sin instrumentos de inteligencia sin capacidades investigativas y ni de despliegue hay que meditar un cambio estructural no solamente para la policía y la Procuraduría de la Ciudad de México sino de otros estados en donde ellos escalen sus capacidades sus competencias para que este acoplamiento con las autoridades federales sea lo más consecuente y lo más coordinado porque tenemos entonces procuradurías pequeñas tenemos policías sin capacidad investigativa sin capacidad de ser inteligencia porque ese era el objetivo de esta ley generación de inteligencia de cada una de las ciudades de cada una de las colonias de cada uno de los barrios y no se está generando pero el problema es el nuevo sistema de justicia penal o es la incapacidad de los gobiernos porque porque hay muchos que argumentan es que simple y llanamente en temas de narcomenudeo aunque sean los mejores investigadores de todos nos van a salir no se requiere contar con un esquema robusto de rendición de cuentas que es lo que tampoco se tiene hemos platicado mucho de que le falta al sistema de justicia penal le falta rendición de cuentas yo no sé por qué estas determinaciones de soltar del ministerio público con qué fundamentos se están dando qué seguimiento se le está generando qué medidas cautelares qué presiones hay en corte de los funcionarios y algo muy importante que también es recurrente el tema económico financiero estas fuentes de financiamiento hacia dónde están subiendo porque también se ha reconocido que la ciudad de México sí es en clave del crimen organizado en materia de decisiones financieras y de negocio los contadores los contadores y los centros financieros y los centros financieros wow los bancos grave lo que nos presenta el día de hoy Jorge muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en Gabinete de Seguridad con mucho gusto Jorge muchísimas muchísimas gracias gracias Ana María bueno vamos a hacer nuestra contabilización semanal sobre violencia contra candidatos y contra políticos arrancamos con lo que pasó en Guerrero porque luego del asesinato de Antonia Jaimes Moctezuma precandidata del PRDA diputada local por Chilapa vea esto las dos aspirantes a sucederla declinaron por la inseguridad en esa zona de Guerrero ya lo habíamos platicado Ana María esta ciudad que es básicamente la bajada la bajada de la amapola en buena parte de la Sierra de Guerrero bueno ya no hay candidatas del PRD ahí en Chilapa las PRDistas Elizabeth Osorio y Carmen Mojica juez de paz del municipio de Citlala se retiraron de la contienda por lo que la candidatura en ese distrito que le correspondía a una mujer quedó vacía entonces estamos viendo un caso inédito Ana María el crimen organizado impuso el silencio total democrático en Chilapa y vamos a ver ahora el resumen total porque en las últimas dos semanas han sido asesinados ahí lo tienes dos políticos un candidato alcalde de Morena y un dirigente sindical del PRI y también el precandidato a la alcaldía de Ciguatanejo por el PRD Homero Bravo Espino fue ejecutado ya por un comando armado y con estos homicidios nuestro contador de violencia contra políticos que lo estaremos llevando y lo estaremos actualizando todas las semanas Ana María nos quedamos creo que tú puedes ver ahí la cifra estamos hablando de que se suma también aspirantes de cargo de Chilapa en Guerrero una del PRI y otra del PRD hace dos semanas entonces la cifra de alcaldes y diputados queda en este momento a 58 y eso tiene que ser histórico aunque la gran preocupación y eso lo comentamos también la semana pasada es porque el gobierno federal no está llevando datos sistemáticos de lo que ha estado sucediendo en las últimas elecciones o sea parecería que el gobierno por lo menos el gobierno federal ha dicho que esto no lo documentan entonces nos lleva a pensar que por lo menos en principio lo que estamos viendo lo que se está reportando en los medios de comunicación que lo que está sucediendo hoy en cuestiones de violencia en contra de posibles candidatos y candidatos es muy diferente a lo que estaba sucediendo hace seis años y antes de irnos un corte una más te comentaría creo que vale la pena estudiar el caso de Chilapa porque ahí mataron precisamente hace unos tres años cuatro años al candidato a la alcaldía y mataron ya ahora a esta candidata de imputado si no hay legislación o una forma de proteger a los presidentes ¿pero cómo lo vas a proteger? se puede proteger o decimos que no haya legislación ¿pero cómo los protegerías? es decir le vas a tener que poner guardaespaldas a cada uno de los candidatos ahí en Chilapa claro no guardaespaldas tienes que poner comandos que literalmente los protejas o decidir que no va a haber elecciones en estos estados entonces es una campaña protegidos con chalecos antibalas y con armas de alto pues si eso si eso permite que se lleven a cabo elecciones a lo mejor a eso hemos llegado vámonos a una pausa pero regresamos con el reporte de índice GLAC que tiene que ver con narcomenudeo y deserción escolar volvemos la nota dura con Javier Risco el gran ring del proceso electoral de 2018 serán las redes sociales lunes a jueves 10.30 de la noche viernes 11 de la noche en el financiero Bloomberg Emprender hacer carrera viajar ser libre tenemos la información para que tomes las mejores decisiones elfinanciero.com.mx una nueva experiencia digital El Financiero Power Business de la noche a dar la noche a la noche a la noche de la noche Gracias, gracias por continuar con nosotros en Gabinete de Seguridad. Luego del enfrentamiento en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, que dejó un saldo de dos muertos, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, señaló que hasta el momento la UNAM no ha solicitado la intervención de las autoridades capitalinas para ingresar a sus instalaciones y trabajar en el combate a estos grupos de narcomenudistas. Sin embargo, el mandatario capitalino señaló que se mantienen las acciones por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad y de la Secretaría de Seguridad Pública en las colonias aledañas al campus universitario, pues es donde se han logrado varias detenciones de narcomenudistas. Y precisamente en este contexto, ya para terminar, vamos a hablar un poco sobre narcomenudeo relacionado con el abandono escolar latente aquí en la Ciudad de México. GLAC Consulting nos entregó un informe precisamente en donde se puede ver que hay una correlación, al menos ellos sostienen la hipótesis, es que hay una correlación entre el abandono escolar a nivel licenciatura y una mayor vulnerabilidad de la población local al narcomenudeo, ya sea al reclutamiento o al consumo de drogas. Este índice, GLAC, ubicó a la Ciudad de México en el lugar nada menos que en el 25 a nivel nacional, a nivel de vulnerabilidad, es una de las más vulnerables del país, precisamente por una alta tasa, y lo podemos ver, de abandono de licenciatura y de personas que se vinculan de alguna u otra forma con el narcomenudeo. Como podemos ver en esta gráfica, la tendencia en 2002 era positiva, de acuerdo a lo que nos arroja el índice GLAC. En 2013 hay un colapso, empiezan a fallar las cosas en la Ciudad de México y después tenemos estos años en donde la situación no ha mejorado relativamente en materia de narcomenudeo y abandono escolar a nivel licenciatura. Las tres primeras posiciones, las entidades que tuvieron una mejor calificación fueron Nuevo León, Querétaro y Baja California, es decir, menor abandono de licenciatura y menor incitación, o que menos jóvenes se vean proclives a una de dos, o enrolarse en el narcomenudeo o consumir drogas, de acuerdo a lo que nos dice GLAC. En las últimas, ahí lo podemos ver, la Ciudad de México se encuentra en el lugar 25, seguido por Colima, Zacatecas, Tabasco, Campeche, Puebla, Sonora y Baja California Sur. Oye, Víctor, se nos acabó el tiempo, lo que tratamos de hacer en este programa es usar el ejemplo de lo que está sucediendo en la Ciudad de México como un ejemplo para entender y seguir, para ver cuál es el futuro, las grandes urbes en México, particularmente en este tema de narcomenudeo. Muchísimas gracias, Víctor. Se nos acabó el tiempo, Ana María, nos vemos la próxima semana, buenas noches. Buenas noches, y los esperamos en la siguiente emisión de Gabinete de Seguridad, el próximo domingo en punto de las 8 y media de la noche, y no se pierda este lunes la retransmisión a las 10 de la noche aquí por el financiero Blumer. Yo soy Ana María Salazar, que tengan muy buenas noches. Hasta luego.